El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos Pero cuando los entreguen no se preocupen por lo que van a decir O por la forma de decirlo Porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir Pues no serán ustedes los que hablen Sino el espíritu de su padre, el que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano a la muerte Y el padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán Todos los odiarán a ustedes por mi causa Pero el que persevere hasta el fin se salvará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos, estamos en esta octava de Navidad Así como tenemos la octava de Pascua Que son ocho días Para celebrar fuertemente la solemnidad de resurrección En este caso la de Navidad Tenemos ocho días Para adorar, para glorificar Para agradecer a Dios Los misterios que estamos viviendo en estos días El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Dios se ha encarnado Dios se ha hecho hombre Dios ha puesto su morada entre nosotros Y Jesús apareció para deshacer las obras del mal Las obras del diablo Así es que la vida de Jesús y la vida del cristiano Se encuentra en este ambiente de combate, de guerra Jesús siempre estará iluminando Jesús siempre estará salvando Y siempre experimentará pues la oposición El rechazo Al iluminar Al salvar Al deshacer las obras del diablo Pues claro está que el mal se opondrá El mal resistirá Jesús fue perseguido Igual también el discípulo de Jesús El cristiano y el católico también Verdadero también Contará con la persecución Igual como Jesús fue rechazado Fue despreciado Por las tinieblas Por la oscuridad Por los que no amaron a Dios Igualmente Acontecerá con nosotros Discípulos de Jesús Al ser luz del mundo Sal de la tierra Al llevar el evangelio Igualmente experimentaremos esta oposición Claro que si no hacemos nada Pues no habrá ninguna oposición Pero si realmente tú colaboras Tú trabajas Para el reino de Dios Tarde que temprano lo experimentarás Como quieres experimentar la oposición Si no haces nada Estás de brazos cruzados Solamente oyendo Sentado Sentado Hay que trabajar Hay que ser luz del mundo Hay que ser sal de la tierra Hay que ser testigos de Jesús En tu familia Con tus vecinos Con tus amigos Y con el mundo entero Hemos de ser testigos Hemos de ser mártires La palabra mártir Significa testigos de Cristo Al ser testigos Rápidamente De seguro Que experimentarás La oposición La resistencia El mal Se te opondrá La oscuridad Pues igual Impedirá Que tú ilumines Que tú seas luz Encontrarás oposición Primeramente Pues lo más seguro En tu familia Si no está convertido Tu esposo Tu esposa Tus hijos Te dirán Que eres un fanático Que eres un exagerado Que te vas a volver loco Que te van a llevar Con un psiquiatra Porque ya nada más Estás En las cosas de Dios Los primeros Que se opondrán Serán tus familiares ¿Por qué? Porque la luz de Cristo No ha brillado en ellos Lo que el Señor Desea Es que no te amedrentes Que no te eches para atrás Que sigas iluminando Porque el deseo de Dios Es convertir A ese hijo A esa hija A ese esposo A esa esposa A ese vecino A los más cercanos A los que nos rodean Dios desea Que con nuestro testimonio De vida Los demás Vengan al conocimiento De Dios Venga la conversión Venga la vida nueva Pero si tú no das testimonio Si tú no eres luz Si tú no eres sal Pues no va a pasar nada Ni tampoco tendrás Ninguna oposición Pero serás una vergüenza Para Dios Serás una vergüenza Porque de qué De qué te sirve Que seas cristiano De qué te sirve Verdad Que tengas esta fe Jesús mismo dice Que una lámpara No es para ponerla Debajo de una cama No es para ocultarla Todos aquellos Que hemos experimentado El evangelio Es para que seamos Testigos de él Es para que sepamos Anunciarlo A las demás personas Y Jesús Nos habla acerca De esta oposición Que vendrá Para que no nos agarre Así desprevenidos Si Que no sean de Dios Que no tengan La luz de Dios Quienes no hayan Experimentado la salvación Pues claro está Que se opondrán Te resistirán Te bloquearán E impedirán Que la obra Que estás haciendo Pues no se realice Dice Jesús Que te llevarán Ante gobernadores Por causa de él Pero esto es Para que demos Testimonio Para que demos Testimonio Nunca Te amedrentes Te acobardes Nunca desistas Jesús mismo Dice que si nosotros Lo declaramos Delante de los hombres Él nos declarará Delante de su Padre Celestial Y que si lo negamos Delante de los hombres Él también Nos negará Delante de su Padre Celestial Hermanos Seamos Luz Del mundo Sal de la tierra A una costa De nuestra vida Es lo más esencial Es lo más importante De esta vida Es Dios Es darlo a conocer Es que la salvación Llegue a toda la humanidad Y hemos de estar Dispuestos a todo A lo que sea Incluso A la misma muerte Con tal de que Jesucristo Sea conocido Esto fue Lo que le aconteció A Esteban Esteban Este Diácono Dio la vida Por Cristo No le importó Que lo apedrearan Que lo mataran Murió apedreado Por proclamar A Cristo Los judíos Lo apedrearon Lo mataron Porque sentían Que estaba hablando Contra Contra La religión Judía Contra el templo Contra todo Y creyeron Que hacían bien Cuando Estaban matando Al primer Al primer Mártir Primero que murió Si Por Cristo Nosotros también Hemos de tomar Este ejemplo De Esteban Y de saber Anunciar a Cristo A costa De todo Que nada Ni nadie Nos lo impida Si ya tenemos Esta luz En nuestro interior En nuestro corazón Pongamos Todo lo que Que esté De nuestra parte Para que Jesús sea Conocido Amado Y servido La primera Lectura Escuchábamos Que cuando Esteban Estaba siendo Apedreado Por ahí Estaba San Pablo Y por ahí Se dijo En el primer Siglo Que la sangre De los cristianos Era La sangre De los mártires Era semilla De nuevos De nuevos cristianos Ahí estaba San Pablo Y después De algún tiempo Lo encontraremos Que se encuentra Con Cristo Lo encontraremos Anunciando Y proclamando El evangelio Arduamente Como ningún Otro Lo ha hecho Así nosotros Hermanos Demos la vida Por Cristo Que nuestra Vida Que nuestra Persecución Sea una semilla Para aquellos Que se habrán De levantar Que a través De nuestro Testimonio Se levante Un San Pablo Se levante Un San Pedro Se levante Un San Francisco Se levante Un Padre Pío Se levante Un hombre De Dios No desistas No te canses No te vuelvas Atrás Sigue adelante Sigue adelante Que de seguro Estás Sembrando Muchísimas Semillas Muchas semillas Están sembrando Tal vez Tú no lo ves O no lo veas Pero Dios Está obrando A través De todo Este trabajo Que estás Haciendo A favor Del reino A favor De Dios No lo dejes De hacer Por nada Sigue ardiendo Sigue iluminando Sigue dándole sabor A este mundo Sigue evangelizando No desistas Sigue haciendo Toda esa obra Que Dios Ha puesto En tu corazón Que nadie Te haga callar Que nadie Que nadie Te haga desistir Al contrario Con mucha más fuerza En este tiempo Que estamos viviendo Que son tiempos difíciles Anuncia el evangelio A tiempo A distiempo Ilumina las naciones Y sé sabor Sé sal Para muchas personas Que están sin sabor En temor En miedo En tristeza Y en angustia Este mártir Que hoy celebramos Nos invita A que también Nosotros demos La vida Como él la dio Que Dios Te bendiga Hermano Abundantemente Y comparte Este evangelio Si tú Crees que te ayuda Compártelo Con muchas más personas Y que llegue A muchísimos lugares Dios te bendiga Abundantemente Seguimos Con nuestra Celebración